Ya me voy a dar yo gritando como... Agárrate Yo estoy muy nerviosa Ahora estoy demasiado nervioso Arrojate el cuerpo Me gusta One second Me voy a saltar para atrás a mi No dedica Es que no la besan a uno Mira Ya o que? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Esto te hagas la nerviosa La puta ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Pero qué chfrillo! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ay dios otra rata otra vez que arjalina no, no fue la subida, fue como el pajo es que cuando me descargan hacia abajo es donde a mí me da suquito yo quiero ver el puto viejo casi me muero next otra una otra otra otra